Los volcanes constituyen una imagen favorita del lenguaje calderoniano de la violencia. Añádase algún ejemplo citado el de Segisbundo, un volcán de Etnaecho, o el de Egerio en el Curbatorio de San Patricio, que es Etna, el corazón, volcán, el pecho, o en la misma comedia el de Ludovico, cuyas extrañas son volcanes y concibelos. Otra imagen favorita es la enfermedad. Melancolía, patológica, rabia, frenesí o peste son imágenes frecuentes para la violencia, que se contagia ciertamente como la peste. Uno de los primeros capítulos de René Girard en el Sigo Expiatorio examina precisamente las imágenes de la peste en relación con la violencia. La deshonra de Tamar en los cabellos de Absalón se identifica precisamente con ese contagio. La mortal enfermedad del torpe príncipe Amón, peste de mi honra ha sido su contagio metero. Otro rasgo importante del lenguaje de la violencia es el uso de los emblemas, especialmente el bestiario simbólico. Las mujeres infieles son sirenas fatales, monstruos, los celos se comparan con áspides, basiliscos o víboras, las sospechas con sierpes venenosas, la pasión celosa o la violencia desatada se simbolizan con los caballos desenfrenados que despechan al gine. La descripción de la reina Zenobia en la Gran Zenobia expresa en su dominio del caballo su condición moral y su autodominio. Zenobia que a palas parecía tan firme en un caballo que creyera que a los dos un espíritu regía porque mostraba aunque le fuya lleno que se pudiera gobernarse un freno. Opuesto significado al hipogrifo violento que acabamos de ver que les cabalga Rosaura en la vida y sueño o al bruto que desmonta al infante Enrique en el médico de su honra y otros muchos casos de Calderón que estudió Valbuena Brioles en un artículo sobre la caída del caballo. Todos los caballos tienen un valor emblemático evidente para los espectadores del siglo de oro y para nosotros. Y lo mismo sucede con otra serie de animales como los que menciona Herodes en un soneto del mayor monstruo del mundo en el que define la pasión de los celos con muy presente en el universo del honor. Pues si los celos definir viera en un camaleón lo retratara que del aire no más se alimentara y a cada luz nuevo color pudiera. Ojos de basilisco le pusiera que con ser visto o ver siempre matara. Pies de topo que en todo propezara y alas de albón que todo lo pusiera. De la sirena le añadiera el canto, del aspis las cautelas, los desvelos del vince y de la hiena y en fin el llanto. Mas donde más, parazo, parazo, recelos, no forneis un compuesto de horror tanto que el mayor monstruo haya de ser los celos. La violencia, claro está, no se contiene solo en lo verbal. La representación teatral explora las exhibiciones terroríficas de valor dináctico, patético o ambos, sin reproceder ante las composiciones turbulentes. En este sentido, las escenas de los dramas de honor forman serie con otras luchas que subrayan o expresan la violencia en los términos más extremos. Baste, limitándome a una cita de pocos ejemplos por brevedad, recordar la cabeza cortada de Lisías en Judas Macabeo, las puñaladas mortales de Decio Aureliano en la Gran Zenobia, o de Tuzanía Garcés en Amar después de la muerte, o de Udovico a Dorotea en el purgatorio de San Patricio, o la exposición del cuerpo decapitado de Ana Bolena en la cisma de Inglaterra, preparado como una escena teatral de impacto sobre el espectador. Dice la cotación, el rey y la reina, el rey y la infanta, perdón, suben en un trono, a cuyos pies, en el lugar de almohada, ha de estar el cuerpo de Ana Bolena, decapitado, cubierto con un gafetán, y en estando sentados la descubren. Las exhibiciones de los cuerpos mutilados, agarrotados o desangrados se reiteran con detalles que privilegian el efectismo dramático con apariciones repentinas al escorrerse la cortina del hueco central o abrirse unas puertas que dejan ver el lastimoso espectáculo según una evidencia en las instrucciones reiteradas en las acotaciones, del tipo, descúbrese, se descubre, aparece, póngase una apariencia, etc. Así se ofrecen los cadáveres del capitán Mataire en el arcadio de Salamea, cuyo título alternativo, recordaré, era el garrote más bien dado, marcando la importancia de esa escena final, o don Lópezco en las tres justicias en una. En el arcadio de Salamea, cuando don López de Sigueroa pregunta por el capitán, le dice don Pedro Cresco, si no creéis que le han dado garrote, si no creéis que es esto señor Verdad, volved los ojos y vedlo, a que este es el capitán. Aparece dando garrote en una silla del capitán. O en las tres justicias en una, la acotación dice, abre las puertas que serán las de en medio del teatro, es decir, el hueco central tapado aquí con unas puertas que se abren, y bese a don López hijo en una silla como dado garrote y un papel en la mano y dos velas a los lados. Ninguna composición más impresionante que el túmulo de doña Mencía, en el mérito de su honra, según lo describen el atemorizado barbero. Una imagen de la muerte, un bulto veo que sobre una cama yace, dos velas llena a los lados de un crucifijo delante. ¿Quiénes no pueden decir que con unos tapetanes el rostro tiene tuviante? Si la violencia de la comedia española del siglo de oro, en este caso completo la calderoniana, no puede menos que llamar la atención del lector o espectador, como afirma Pedro del Barrio, no se deberá, a mi juicio, a una supuesta exclusividad de dicho componente, atribuible, como piensan algunos, a la Inquisición o a otras opresiones locales o nacionales. Basta remitir a los dramas históricos de Shakespeare o a la tragedia griega para negar que la violencia caracterice especialmente al teatro del siglo de oro y desmontar afirmaciones según las cuales el gobierno español y sobre todo la Inquisición usan ciertos mecanismos relacionados con el cuerpo y la violencia, castigos, encarcelamientos, rupturas, censuras, etc., como instrumentos de dominio y control típicos de la España del XVII. Son instrumentos de control, por supuesto, y existen, pero no son típicos. Más bien, sucede que la violencia es innata al individuo y a la misma sociedad humana y se manifiesta en todos los lugares y circunstancias. La máquina funciona sin parar. Lo que hace Calderón, de modo magistral, es explorar ese funcionamiento, cuestionar sus desinformaciones o falsificaciones, examinar las adaptaciones del ritual del sacrificio cuyas debilidades se evidencian en la antigüedad del código del honor. Desvelar las múltiples caras de las víctimas y los verdugos con personajes que a veces simultanean ambos papeles. Ofrecer en suma un cuadro lúcido, sin disimulos ni paliativos, de lo que viene siendo desde el principio de la historia, una carga insoportable que el hombre tiende a ocultar o dignificar. Esa violencia que en el escenario calderoniano sobrecoge y aterra, provocando quizá una reflexión en el espectador sobre este fenómeno cuya necesaria superación parece llena de obstáculos para la especie humana. Muchas gracias.